¿Qué es el Instituto Tomás de Rocamora? No solamente la innovación sino también de prácticas, turismo, la verdad que son jornadas que aportan al conocimiento y también al compartir experiencias que se vienen desarrollando en otras instancias. Vamos a tener dos disertantes de la Ciudad de Buenos Aires, tres disertantes de la Ciudad de Posadas, un disertante de la Ciudad de Asunción, así que para nosotros es sumamente importante contar con esta calidad de panelistas y bueno, esperemos que la jornada se desarrolle de manera eficiente para compartir no solamente conocimiento sino también experiencia. Por otro lado, también el Consejo Deliberante es un ejemplo a estas nuevas experiencias. Sí, sin duda, nosotros vimos avances significativos en cuanto a digitalización, eso ha generado no solamente el ahorro del espacio físico, también colabora con el ahorro de recursos y también con el cuidado del medio ambiente. Son todas prácticas amigables donde nosotros vamos a compartir esa experiencia. En el día de ayer compartimos un convenio con la Ciudad de Encarnación, la Junta Municipal de Encarnación, donde el Consejo Deliberante ha cedido de manera gratuita el dominio del sistema legislativo para que la vecina ciudad se empiece a desarrollar también un proceso de digitalización fuerte y serio como es que se hizo en la Ciudad de Posadas. Ahora, pensar en una ciudad inteligente es tarea que se viene, digo, en materia legislativa, porque hay que repensar todos los espacios y cómo están ubicados, ¿no? Sí, sin duda. A ver, pensar en una ciudad inteligente tiene muchos ejes, innovación, desarrollo, planificación, intercambiar experiencias y que todo eso tenga un eje vinculado o transversal con una mirada medioambiental, que es lo que se viene o la mirada que necesitamos, más en una ciudad como Posadas y en una provincia como la nuestra. Y, bueno, hoy se van a compartir otras experiencias, no solamente de la innovación, la gestión, el mejoramiento de los servicios, sino también una mirada económica, como a ver cómo rediseñamos nuestra mirada turística y también en cuanto a la planificación. Es una jornada bastante intensa por la cantidad de paneles, pero productiva desde el aporte del conocimiento. ¿De alguna manera la ciudad tiene que empezar a mirar hacia arriba antes que seguir expandiéndose? ¿Esto también es algo estratégico? Bueno, eso es un gran desafío y anhelo en nuestra ciudad, crecer en altura y que eso también lleve a compartir una mirada amigable con el medioambiente. Son todas fusiones que se deben dar desde el punto de vista de la gobernanza, generar una arquitectura entre todos los actores vinculados en una sociedad para que ese desarrollo se dé de manera plena, íntegra, sustentable y con una mirada equilibrada para todos los vecinos. Bueno, el primer paso de la despapelización del HCD es un detalle. Sí, sí, hace dos años venimos con un proceso firme, en el proceso no solamente de la digitalización, sino también transparentar procesos, gestiones, sectores. Es una mirada innovadora. Ahora empezamos también con un proceso de clasificación de recibos, que vamos a ser la primera experiencia institucional dentro de la ciudad de Posadas, en un programa que denominamos Buenas Prácticas Ambientales y Consumos Responsables y terminamos nuestro ciclo en base a una capacitación de los agentes legislativos para que sean promotores ambientales y terminar con un programa que lo llamamos Giro, que es la gestión integral de recibos de oficina. Para nosotros es sumamente importante continuar con esto porque nos permite no solamente empezar a eliminar el término basura y empezar a pensar en recibos, darle otro tipo de utilidad a lo que nosotros hoy estamos mandando a depósito final. Bueno, y otro punto importante también es este trabajo en conjunto entre lo público y lo privado. Y es una articulación necesaria, a ver, sociedad somos todos y todos debemos dar el aporte con una mirada integral para sumar a la mayor cantidad de actores para lograr una sociedad que nos incluya a todos.